En internet una leyerta de noche en Nochevieja, ¿cuál es la situación actualmente de la gente que reside allí de manera ilegal? Pues dado que es una competencia, como usted muy bien ha señalado, de la Policía Nacional y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, pues si por la parte que les compete, le remitiría a la subregulación del Gobierno para que le pudiera responder al respecto, porque ahí lamentablemente no tiene competencia. ¿Y asuntos sociales? ¿Asuntos sociales? Se está haciendo todas las labores al respecto, como no puede ser de otra manera, pero hay actuaciones en que cuando alguien no se desea ser ayudado, pues hasta ahí podemos llegar, claro. Al respecto, en el mes de septiembre el alcalde afirmó que se había hecho un requerimiento a la propiedad de ese edificio para que tomara diferentes actuaciones. Creo que no ha habido respuesta a ese requerimiento. El alcalde también dijo que si no había actuaciones, actuaría el ayuntamiento de manera subsidiaria. Correcto. Creo que no ha actuado el ayuntamiento. Se están valorando las distintas actuaciones que se van a desarrollar ante esa falta de respuesta. Sobre nuestra cuestión, usted la semana pasada en el Pleno afirmó que...